Espera en donde estoy Espera y este anillo de la cabeza Bienvenido al cielo ¿Qué es este lugar? Hola señor Stimpy, atrás tienes alitas de ángel Como chuchas tengo alitas, parezco como un angry bit Hola señor, bienvenido al cielo de las pajas Si quieres puedo invitarte a ver animesache con monas chinas sabrosonas Para que se nos pare los huevitos sabrosones Si puta madre yo quiero ver pajas para los animesache Ya que se me pala los huevos instantáneamente ¿Verdad que si Ren? Ren, Ren, oh mierda Ren no está Oye que le paso a mi pendejete Ren se fue a la verga por pendejo Y alivio que el pendejo no me haya amenazando Pero me vale verga por él La concha de tu madre ¿Pero qué mierda? ¿Dónde chuchas estoy? ¿Y Stimpy dónde está? Espera, ya Stimpy se fue, al fin, paz y tranquilidad como un perro chigón jajajaja Por fin no volveré a ver ese puto gato nunca más en mi puta vida Si si si, ya no volveré a ver ese puto pendejo Si 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 Hola pendejo culiao No me jodan, es una fila pa' una tienda Espera que chucharas Es el infierno, la puta que me parió Yo te voy a ayudar Sabes por qué Ren se fue a la verga, ¿verdad? Porque le chuparon los huevos No, porque está en el infierno Ah, en el infierno Ren no debe de estar en el infierno Es mi mejor amigo Gua, 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 gua Gua, 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 gua Gua, 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 gua Quiero ver a Ren, por favor Diosito Quiero ver a Ren, gua, 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 por favor Descuida, al menos puede mostrarte que es el infierno Mira más abajo, desde a tu alrededor Abajo hay algo que sería una lava, igual a un volcán Oh no, Ren está en peligro, necesito salvarlo, antes de que se vuelva malvado Stimpy, quizás no hay manera para salvar a Ren en el infierno Zorras y pendejos, bienvenidos al infierno, aquí torturamos gente para matar y torturar Así que si un puto viene a amenazar, le vamos a cortar pito, para que no se haga la paja Aquí hay unos malparidos, que son imbéciles, pero que lo vamos a matar muy pronto, o posiblemente en cualquier día Sáquenme de aquí, no soporto más esta mamada A huevo, estoy de acuerdo contigo, yo sé amenazar mucha gente, y soy común terrorista Y además, tengo un pequeño peluche de un pendejo llamado Stimpy Aquí te lo tengo en los ojos, si 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 jajaja Cuidado idiota, ya basta imbécil Ya basta Escúchame bien hijo de puta, si haces una mamada más, te voy a cortar los huevos para que no se te pare nunca Espera wey, siento algo en mi cabeza Oh no, le pusieron los cuernos al marido Hola señor Ren, prepárese porque soy tu tío, el que te coge por el armario, prepara esas nalgas, porque te lo voy a meter entera No, no tío no No, no No, no, no No